La melodía que los estudiantes interpretarán en estos momentos es La Bella y la Bestia, canción principal de la película que lleva el mismo nombre. La Bella y la Bestia 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 Gracias a las estudiantes que generan el conjunto de flautas. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos.